¡Pasemos a la próxima escena! Evaristo es el gerente financiero de Mercado de Pulgas S.A. Es cliente del banco y su oficial de negocios es Flor. ¡Hola Evaristo! ¿Cómo fue el balance de este año? Más o menos. Nuestro patrimonio sigue siendo chico y se nos hace muy difícil conseguir, Guita. ¿Tenés cápitas para pasarme? No, seguimos con las 80 de siempre. ¿En qué quedó la propuesta que te pasó norma de cobranza integrada? No la implementamos. ¿Y qué tenés para pasarme? Pulgas. No, hablando en serio. Manejamos todo efectivo y algunos cheques. Nos cuesta mantener administrado esto. Bueno, quédate tranqui. Yo tengo la solución para administrar tus pulgas. ¡Office Banking! ¿Cachai? ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? CREATED USING PALTOON ¿Qué tenés para hablar? No. 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 Gracias.